Quisiera ir un poquito, a ver si sirve, a ver si sirve, lo voy a tratar de hacer rapidito, a ver, a distinguir entre esto de comunidad y esto de trama comunitaria. Nosotros usamos la palabra de trama comunitaria justamente para no decir comunidad y no ponernos de entrada en una cuestión cerrada, en una cuestión cerrada y dada. Entonces, para no tenernos que definir como carentes, o sea, carecemos de comunidad. De esta cosa carecemos y entonces nos amolamos, o sea, uy, qué mal. Entonces, para volver a plantear, o sea, para poner en el centro esta capacidad de una subjetividad que tiene disposición, voluntad, habilidad para establecer vínculos y para cultivarlos y para dentro de esos vínculos que cultiva gestionar distancias y para proponerse fines y para decir cómo los va a conseguir, etcétera, para eso usamos la palabra entramados comunitarios y tomamos mucho y aprendemos mucho de las tramas comunitarias indígenas y populares que perviven en muchísimos lugares de los países de América Latina y que sobre todo han sido cultivadas, reactualizadas, peleadas por pueblos indígenas, pero que no son algo, digámoslo así, heredado, sino es una reactualización de un modo de juntarnos. Tenemos dos claves allí. Una de las cosas que siempre decimos es que estamos siempre tratando de cultivar cercanía y de gestionar distancia. Ese, por ejemplo, es un tip para la forma. O sea, cómo se van a gestionar las distancias y qué se vale y qué no. Hasta, sí me explico. Porque si tenemos un propósito común, no tenemos que pensar igual, tenemos que tener un propósito común. Y tú puedes estar hasta allá y yo puedo estar hasta acá. Y no quiero hablar contigo de nada más que de esto. De nada más que de esto. Pero de esto tenemos que hablar en un código de respeto. De esto. Y sí me explico. Entonces, esta cuestión del cultivado de cercanías es como más familiar. Porque uno, bueno, echan a dar formas de cultivar cercanía que conoce. Entonces, pues te interesas, llamas por teléfono, preguntas, organizas una fiesta, haces una comida, te encuentras, etc. Pero gestionar distancias no es trivial. Y ese es el problema. Esa gestión de las distancias. Y ahí, en las, digamos, tramas comunitarias muy añejas de los pueblos indígenas latinoamericanos, hay maneras muy canónicas de gestionar las distancias. Están mediaciones muy establecidas de cómo se abordan los conflictos internos, etc. Que a veces, pues, quedan rebasados por las propias distancias en conflicto. Pero, por lo general, pues, pueden mantener un equilibrio. Afuera no. Afuera. O sea, nosotros no podemos. Hay que comenzar a inventarlo. Y usamos trama comunitaria porque creemos que esta cuestión de ser capaces de desplegar una vincularidad, que se hace cargo de que hay que acercarse, pero que hay que distanciarse, etc. Pero, sobre todo, hay que, y esta es una palabra técnica, pero es útil, hay que producir decisión. Hay que producir decisión. Es decir, es una herramienta eminentemente política lo de trama comunitaria. No es una descripción sociológica, digamos, aquí. Meto un debate contigo. Cuando yo no me sentía muy cómoda, cuando tú decías, tramas comunitarias o tramas sociales extensas. Siento que, quizá, en trama comunitaria, el carácter político de la trama comunitaria no esté claro. Pero, bueno, por eso ahorita está chido ponerlo, ¿no? Porque la trama comunitaria, pues, ¿para qué se junta? Para algo. Para algo que decidió. O sea, las tramas comunitarias indígenas se fueron conformando y se fueron aglutinando y deciden reactualizarse para defenderse del conjunto de ofensas capitalistas y agravios neocoloniales que sufren y, pues, ahí la arman, ¿no? Y luego para armar su fiesta y para tener su onda, pues. Pero tienen propósito, tienen finalidad, situada y particular. Quieren esto juntas. Y eso que parece como súper trivial no es trivial. No es trivial. Y es lo que creo yo que te ancla mucho en la reproducción. Y, a ver, pongo una pregunta para ver si sí les suena como pregunta. Es que hacemos nosotras por allá tres distinciones. A ver, voy a contarlo por dos claves, a ver si no me pierdo yo. Bueno, por un lado, estamos sumamente acostumbradas a que el acuerpamiento político se entienda como compartir creencias, porque ni siquiera prácticas, creencias. Y eso es una herencia de la más vieja de todas las instituciones patriarcales consolidadas existentes, que es la católica romana iglesia, ¿no? Que hizo eso, hizo una dogmática que nutrió con una serie de rituales y de cosas. Pero entonces nos confundimos y creemos que tenemos que pensar parecido. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos que aprender a actuar en sintonía y respetar como pensemos. Y, por supuesto, que hay un espacio, sobre todo en la ciudad, que hay tanta heterogeneidad, donde tenemos que poder dar el debate ideológico. Pero el problema viene cuando en el lugar del debate ideológico se hace la producción de decisión, porque entonces eso queda totalmente colapsado y las asambleas, no sé si a esas te refería, se vuelven guerra de posiciones. Y la mayor parte de la gente es un espectador haciendo bulto para una postura o para otra postura. O, bueno, algunos interviniendo en una postura o en otra postura. Se deja el pensamiento situado, ¿sí me explico? Estoy metiendo así como muchos temas, pero creo yo que el contraste que tenemos con mucha claridad, las argentinas lo están trabajando bien, es el lugar donde se van a debatir posiciones ideológicas y políticas y se van a negociar distinciones y el lugar donde se van a conectar luchas. Y el lugar donde se van a conectar luchas, que por lo general no son lugares en donde van a entrar puras personas, sino que van a venir colectivas, que no sé si sea aquí el caso. Pero donde eso pasa, donde se van a conectar luchas, se tiene que razonar a partir de fines situados. O sea, nos estamos juntando, ¿para qué? Para pelear contra tal, listo. Para sostener la huelga, listo. Esa es una finalidad súper concreta. Entonces se nos vienen las cosas y entonces se nos equilibran. Y luego, por supuesto que todo esto se nos hace bolas, porque las discusiones ideológicas se nos superponen a los lugares donde estamos proponiéndonos fines y entonces nos empobrecemos todas, porque nos enojamos todas, dejamos de poder gestionar la distancia y a la chingada, y otra vez, otra vez a la impotencia. Bueno, al menos así yo lo he visto pasar varias veces. Y por eso tenemos todo este como kit de palabras para poder distinguir con claridad. O sea, estamos haciendo, ¿estamos haciendo cuá? ¿Dónde movemos los problemas? Entonces, no es que todas nos estemos unificando fantásticas y nos estemos volviendo la misma. Pues claro que no, pues por supuesto que no. Y tenemos unos líos de, a ver, agárrate, ¿no? Pero sí logramos mantener, al menos en ocasiones, esta, digamos, al menos en ocasiones, digo, no todas las veces, esta cuestión de decir, estamos reuniéndonos o acá lo que vamos a hacer es esto. ¿Sí me explico? Ese es un aprendizaje de las propias tramas comunitarias, que no solo son heredadas, sino que es pensar que tú te puedes tramar con el resto. Y tramar tiene un doble significado, establecer los vínculos materiales hasta donde tú quieras, pero también tramar, y a mí me gusta mucho la palabra, que es conspirar, ¿no? O sea, que es imaginar, desear, inventar, en fin, y proponerte cosas, ¿no? Entonces, hay veces, o sea, hay veces que se arman como bucles fértiles de trama, porque estás tramando en el sentido real de la palabra, ¿no? Y estás pensando y estás vinculándote y estás sintiendo, y estamos todas, vamos sintiendo una capacidad regenerada, una capacidad regenerada entre todas, de las cuales cada quien podemos usufructuar. Al menos eso nos está pasando mucho allá, porque armamos una mega cosa gigante, y con esa fuerza, pues cada quien está más chidito en donde esté, digamos, tiene más capacidad. Y además sabes que puedes contar con algunas otras que pueden venir a ayudarte en un momento determinado que tú necesites, porque tú vas a estar dispuesta a ir a ayudar al fin de la otra. Y hay cosas que sí son el fin compartido, no sé si más o menos me siguen. Entonces, esta distinción sí nos ha sido muy útil, ¿no? O sea, distinguir las asambleas que colapsan en guerras de posiciones y que nos llevan al terreno de la ideología y nos alejan del terreno de lo concreto, del propósito para el que estamos, sí nos ha sido muy útil, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no?